hola cómo están yo soy janet y hoy vamos a ver el método low poo que es el lavado del cabello con un shampoo con componentes adecuados que no tienen sulfatos agresivos se los expliqué en mi anterior vídeo este es el con la continuación del segundo round del cuidado de tu cabello y voy a enseñarte te voy a invitar a mi intimidad para que veas cómo me lavo el cabello cuáles son los pasos y también cuál es mi definición acompáñame ok empezamos vamos a mojar nuestro cabello con abundante agua y con agua tibia para empezar para que la cutícula se abra un poco vamos a agregar shampoo y solamente lo vamos a poner intensamente en el cuero cabelludo y damos unas pequeñas pasaditas en los largos pero nos enfocamos en el cuero cabelludo lo vamos a hacer hasta dando un ligero masaje y también lo vamos a enjuagar con abundante agua y se repite el procedimiento se hace dos veces después vamos a poner acondicionador solo de medios a puntas y lo vamos a dejar ahí en lo que nos lavamos el resto del cuerpo vamos a cepillar cepillamos empezando por la parte de abajo vamos subiendo poco a poco el cabello se cae es normal eso es normal así es que se pilla bien por todo tu cabello para quitar los nudos y enjuagas con agua tibia después de enjuagar con agua tibia vuelves a enjuagar completamente todo con agua fría completamente fría si lo puedes tolerar adelante dura un minuto de preferencia y después haces scrunch después de hacer el scrunch recuerda que yo corte las camisetas de mi esposo y las uní entonces esta va a ser mi toalla de camisetas de algodón o si tienes una toalla de microfibra también te va a servir super bien nunca uses toallas convencionales porque puede hacer que tu cabello tenga frizz ok vas a dividir tu cabello en secciones vas a dividirlo en cinco secciones todo tu cabello alrededor después de eso vamos a aplicar más agua porque vamos a aplicar más agua porque para hacer esta técnica tienes que tener el cabello empapado y como usamos la toalla se nos quitó un poco la humedad pero entonces le vamos a poner agua no pasa nada primero le vamos a poner agua después de ponerle agua le vamos a poner una pequeña cantidad de living y hay personas que usan crema para peinar el chiste es usar un humectante ponemos el living yo estoy usando sin estar más o menos esa cantidad para ese mechón lo vamos a esparcir súper bien por el largo del cabello pasando los dedos entre ellos yo este también hago la técnica de pasar las manos como si estuviéramos rezando mira mi cabello ya está muy largo y trato de presumir pero no se alcanza a notar entonces pasas el producto y después de eso voy a utilizar un cepillo que yo amo adoro ese cepillo te ayuda a este separar las hebras del cabello para definir bien pasamos el cepillo después del cepillo vamos a usar gel yo utilizo el gel de linaza que próximamente te estaré diciendo cómo lo hago yo pero el gel que yo ocupo me encanta así es que eso vas a hacer con todas las mechas de tu cabello después de eso vas a hacer scrunch aprieta 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 y se va a escuchar cómo haces scrunch y tú sigues apretando y apretando hasta que se defina a mí me gusta usar gel muy ligerito pero esa es mi decisión hay geles que son más pesados bueno pues yo también uso una camiseta aparte cuando ya puse todo el producto en mi cabello la uso para quitar el exceso de producto y yo la dejo un rato yo me la coloco de esta manera y la verdad es muy práctica para mí yo sé que no me veo nada sexy al contrario soy muy chistosa pero esto me funciona eso hago en lo que me maquillo la dejo todo el tiempo ya después de que me termine de maquillar la retiro bueno pues ahora llegó uno de los momentos más importantes que es el secado del cabello aquí es donde vamos a checar todo lo que invertimos para que nuestro cabello se vea hermoso yo uso el difusor porque aquí donde yo vivo mi casa es muy fría entonces yo necesito secarlo más rápido para esto necesito utilizarlo en temperatura baja y si voy a utilizar una velocidad más alta lo ocupo en frío trato de tener cuidado porque si lo ocupo con mayor aire lo que voy a ocasionar es que me salga frizz bueno pues esa fue toda la explicación de hoy mira que hermosos quedaron los rizos yo uso el difusor porque aquí en tu casa es algo frío lo he intentado secarme al aire libre pero termina secándome después de seis horas y si yo lo hubiera hecho así hoy entonces este vídeo lo hubiera terminado de grabar en la madrugada así es que te animo a que te decidas hacer este hermoso tratamiento y de verdad te va a funcionar dale paciencia siempre repito eso dale paciencia las cosas no son inmediatas todo es disciplina y decisión ok bueno pues esto fue todo yo deseo que nuestro gran dios te bendiga grandemente y que estés al pendiente del nuevo nuevo vídeo vamos a tener una continuidad de toda esta explicación acuérdate de buscar la campanita de notificaciones y también acuérdate de compartir búscame en mi instagram y en mi facebook como janet wait y obviamente aquí en youtube comparte ayúdeme y vamos a seguir progresando yo te deseo grandes bendiciones hasta luego